Visitamos la clínica Estima en la ciudad de Tacuarembó. Allí conversamos con su director, el doctor Jonathan Contardi, sobre las nuevas tecnologías y tratamientos que se aplican en la medicina del deporte y en las diversas patologías para su rehabilitación. Hola a todos, un gusto recibir a la gente, al equipo de Hablemos de Salud Nuestra Casa, en Estima, acá en la ciudad de Tacuarembó. Les cuento que somos un grupo, un equipo que estamos trabajando en todo lo que es salud desde hace varios años. Estima, esta clínica cuando recién se formó, se formó con un enfoque en salud ocupacional y en medicina preventiva. Ya desde hace algunos años le sumamos todo lo que es el desarrollo de la medicina del deporte y en los últimos años, además de medicina del deporte, todo lo que es las medicinas regenerativas y bueno, a partir de esa base después fuimos formando o integrando equipos en otros lugares del país en los cuales actualmente estamos trabajando junto con un grupo de médicos y un equipo de salud muy importante y podemos, mediante ese grupo, estar dando cobertura a pacientes en diferentes ciudades del país como lo son 33, lo es Melo, Florida, Sarandi Grande y también en Montevideo a través de un trabajo en conjunto con un equipo profesional es muy importante en la clínica METS en la capital del país. Todo este equipo de trabajo hemos tratado de desarrollar y mantenernos a la vanguardia a nivel nacional en lo que son las medicinas regenerativas. Nosotros actualmente en los diferentes lugares estamos desarrollando varias técnicas como son la proloterapia, la ozonoterapia y la magnetoterapia que fue con lo primero que arrancamos a través del uso de la tecnología TOP es una terapia de campos magnéticos biofrecuenciales que nos han dado muy buenos resultados y hemos complementado con el avance de lo que son las medicinas regenerativas a nivel mundial con el uso de la proloterapia, el plasma rico en plaquetas o PRP y también con los últimos avances de técnicas en células madres. Todas estas terapias las estamos realizando, digo, tanto en Montevideo como en Tacuarembó y por razones de bioseguridad en las demás ciudades lo que estamos trabajando es con magnetoterapia, con ozonoterapia y con proloterapia y bueno, hemos constituido una red importante y eso nos ha permitido avances y actualizaciones muy buenas con resultados muy importantes para la población. Les cuento para los que no saben de lo que estamos hablando que las medicinas regenerativas son todas estas técnicas de las que hablamos que lo que permiten es tratar sobre todo enfermedades del deterioro músculo esquelético enfermedades muy conocidas, muy frecuentes como la artrosis, la artritis pero también lo que son las lesiones, lesiones que podemos ver en los deportistas son las personas que sin ser deportistas realizando sus actividades cotidianas se lastiman la columna, la rodilla, se lastiman el hombro, tienen desgarros musculares lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas y nosotros mediante estas tecnologías podemos repararlas rápidamente y lograr una mejora más rápida, disminuir el dolor y lograr una recuperación mejor a la que se logra normalmente con las terapias convencionales. Para esto también nosotros utilizamos mucho como herramienta diagnóstica la ecografía musculoesquelética que es fundamental como herramienta diagnóstica la usamos en la consulta en el día a día y obviamente en lo que es la actualización de las medicinas regenerativas es fundamental para poder realizar los procedimientos el uso de esta tecnología que nos permite mejorar la eficiencia en los tratamientos y también la bioseguridad del paciente. Contarles también que todas estas herramientas que estamos utilizando ha hecho que recientemente, de hecho hace tres días estuvimos, estamos volviendo de la Feria Mundial de la Salud en Dubái, donde fuimos invitados a participar a través de la Asociación Latinoamericana de Medicinas Regenerativas, la LAOM junto con un grupo de médicos de toda la región de referencia en Latinoamérica estuvimos participando en la feria y tuvimos la suerte de poder estar visitando tanto en Dubái como en Abu Dhabi de algunos centros de referencia en medicina del deporte y medicinas regenerativas donde obviamente nos sirvió para actualizarnos en cuanto a las tecnologías de vanguardia, lo que se viene a mediano y largo plazo en esta área de la medicina y bueno obviamente esto abre una oferta, un abanico importante de posibilidades tanto para los colegas uruguayos que se quieran formar fuera del país como para que nuestros pacientes tengan también no solo lo último a nivel nacional en cuanto a tratamiento con estas técnicas sino también la posibilidad de, en casos de ser necesario, poder viajar fuera del país a tener las consultas o los tratamientos con los mejores especialistas del mundo, en esta área por supuesto.